Y es que ahora todo se graba. Cuando tú te expones a una situación de tensión protocolaria, sabes que alguien con un móvil te puede grabar. Por lo tanto, el espectáculo, realmente que digo que fue absolutamente bochornoso, fue patético, lo que perseguía de alguna manera era colocar una situación de tensión donde él se victimizara. Y el resultado ha sido todo el contrario. Pero hay un aspecto que a mí me parece particularmente escandaloso y es el siguiente. El 2 de mayo no es solo la fiesta de la comunidad, que ya sería suficiente. El 2 de mayo es una fiesta que para toda España representa la conmemoración de uno de los hechos más importantes de nuestra historia. Arruinar, no ya a los madrileños, sino a todos los españoles, la conmemoración del 2 de mayo, donde por ejemplo se estaba conmemorando a las víctimas que aquel día hubo, que fueron más de 400 personas las muertas el 2 de mayo. Pero arruinar la celebración a quienes ese día iban a ser condecorados, iban a ser homenajeados, me parece que hace falta tener una razón muy potente o tener muy poquita vergüenza. Ya ha mencionado usted, don Mario, dos posibles razones. Uno, que quisiera abrirse paso a la fuerza a la tribuna, lo cual, en fin, luego hablaremos un poquito de eso, de abrirse paso a la fuerza a la tribuna. Y segunda posibilidad, que quisiera victimizarse. Bueno, pues en cualquiera de los dos casos. La falta de respeto es tan inmensa que, hombre, me parece que es indigno de un ministro del gobierno. Totalmente de acuerdo de algo más. Habitualmente en los actos de presencia de los ministros se informa a Moncloa. Los ministros tienen que informar a Moncloa de a qué actos van. Bueno, dudo mucho que Bolaños no informará a Moncloa. A partir de ahí, tengo constancia de que Moncloa anda muy enfadada con Bolaños, pero también Unidas Podemos anda muy enfadada por Bolaños. Porque el efecto que perseguía, que podía ser precisamente de enfrentamiento para la victimización, ha sido todo lo contrario. Ha sido enfrentamiento para el ridículo. Y en un momento preelectoral, a tres semanas vista de unas elecciones, que hayas dado un espectáculo a estas características, desde luego a la izquierda la ha denigrado todavía más en Madrid. Y ya está suficientemente denigrada.